de la defensoría del pueblo. Acompañada por la gobernación del Chocó para buscar solución a un conflicto que ya comienza a tomar ribetes preocupantes. Para quienes desde el martes iniciaron la protesta en el municipio de Acandí, en el Chocó, el gobierno nacional abandonó por completo la zona. En estos momentos llevamos ocho días de estar totalmente apagados. En todo el municipio, en Capurganá, que es un corregimiento turístico de Acandí, en la cabecera municipal, como también está obstaculizado el transporte aéreo, acuático y terrestre, las personas turistas extranjeros que estaban allá al momento de iniciar el test de actividades no han podido salir. Aunque aseguran que la protesta es pacífica, 100 turistas que estaban de vacaciones en Capurganá y que desde ayer debieron regresar a sus lugares de origen, aseguran que los tienen retenidos. El municipio de Acandí no tiene secuestrado a nadie, como se ha querido decir. Desgraciadamente quedamos acá encerrados. Ellos dicen que no nos tienen secuestrados, pero técnicamente todo es un secuestro. No podemos salir, no tenemos libertad para salir. Si queremos coger una lancha para salir, amenazan con quemar la lancha con gasolina. A esta hora, una comisión de la Defensoría del Pueblo, acompañada por la gobernación del Chocó, media para que quienes no tienen nada que ver con el conflicto puedan salir de la isla sin ningún inconveniente.